Durante el reconocimiento público que hizo el Consejo Municipal de Pérez Celedón a los atletas, entrenadores y Comité Cantonal de Deportes y Recreación, por su participación en los Juegos Deportivos Nacionales se habló del tema. Los regidores indicaron que es importante el aporte de más recursos para la preparación de los atletas para esas ajustes deportivas. Precisamente tras una lucha al Comité de Deportes, en el presupuesto de este 2015 se asignaron más recursos a la agrupación. Les asignaron casi 200 millones de colones, de los cuales unos 60 millones de colones serían destinados para el mantenimiento del polideportivo y los demás recursos para el apoyo al deporte, entre ellos el proceso eliminatorio y participación en esos Juegos. El presidente municipal, David Araya, dijo que en un inicio fue un crítico del Comité, pero que luego entendió que sin presupuesto no se puede trabajar en todas las áreas. Mientras tanto, la regidora Kenley Jiménez criticó que la ayuda se da al deporte es poca. De verdad que cuesta ver eventos de esta magnitud en el gobierno local. Ha sido lamentablemente escaso el apoyo que este Consejo Municipal le ha brindado al deporte del cantón. Por su parte, los regidores Lenín Navarro y Juan Durán felicitaron a los jóvenes y nos instaron a seguir adelante. Una felicitación extraordinaria, diría, a los padres de familia porque en primera instancia son los sacrificados. A ustedes, los señores entrenadores, a las delegaciones que van acompañando también. Y a ustedes muchachos y muchachas decirles que son parte de la cultura, de la futura cultura de este cantón. Creo que pertenecer a una selección de Juegos Nacionales de Pérez Celedón es un gran orgullo. Debemos seguir trabajando día a día. Yo soy profesor de educación física y amo el deporte. El deporte se convirtió parte de mi vida desde que yo también formé parte del equipo de Juegos Nacionales en Pérez Celedón. La alcaldesa Vera Corrales dijo que los atletas son un ejemplo a seguir. Tenemos que reconocer el esfuerzo y tenemos que reconocer que es aquí donde ustedes tienen que estar. Es aquí donde los compañeros del colegio y de la escuela tienen que estar. Es practicando deporte, no es haciendo otras cosas. Y realmente estoy segura de que cada uno de ustedes va a hacer la diferencia. En el cantón, en la escuela, en el colegio, en la comunidad. Van a hacer la diferencia porque son muchachos ustedes muy disciplinados y lo han demostrado. No es que lo dice esta alcaldesa o que lo dice la mamá de cada uno de ustedes, que los ha de querer bastante. Además, felicito al Comité de Deportes por todo el impulso que realizan. Felicitar de verdad al Comité Cantonal por el esfuerzo. Sabemos que los recursos nunca alcanzan, que siempre hay que estar viendo cómo se hacen remiendos. Estamos seguros de eso, pero que lo han hecho de una gran manera y no podemos ser mezquinos. Hay que reconocer el trabajo del Comité Cantonal y, por supuesto, de todos los muchachos y las familias que han participado juntos en estos Juegos Nacionales que de verdad nos hacen ver muy bien como cantón. En el Consejo Municipal afirman que esperan apoyar más a los atletas.